La mía no cabe ahí. Que fallo. Me da miedo. ¿Te confías en ti misma? No. Yo tampoco. Hola, somos Maya Yams. Y vamos a ver, bueno, ya te lo viste. Vamos a ver el primer episodio de Given. Que es un boys love. El único que sirve de los que están hechos en anime. Ella me lo recomendó hace mucho, pero yo no lo pensé a ver porque no soy buena empezando con ustedes. Anime. Esto es como un feel good, ¿verdad? ¿Qué? Como, o sea, es bonito. O sea, te va a hacer llorar de pique. De pique, no. Ah, bueno. Pero es como kind of cute, pero hay como un pasado triste. Yo solo quiero decir que a mí me gusta mucho este anime. Pero mi favorito, o sea... Estamos volviendo tempos ya. Ah, salud. Sí, lindo. Mi favorito y favorita es la película, porque la película... ¿Y tú en la película? Sí, lo que pasa es que tú no puedes ver la película sin ver a anime primero. Porque si no, no me entendé. No me entendé. Pero la película me gusta más porque se basa más en los amigos que son adultos y yo me reflejo mejor en ellos. Sí, como, ajá, ok. Sí, como, ajá, ok. Bueno, pues vamos a ver así. Es muy chulo. A darle a esto. A una amiga mía le gusta mucho la... Le toca guitarra a las bandas y eso. Ajá. Y ella lo vio. Y ella dice que es muy realista, o sea... La forma en que toca, las informaciones que te dan. Oh, ok, ok. So, es un punto extra. Pero como yo no sabía de eso, no sabía. No lo tengo nada. Exacto. Vamos a ver si lo hacemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te hejaro. Lo que te mostrare. ¿Puedes buscarlo? ¿Puedes... ¿Puedes buscarlo en la guitarra? ¿Puedes buscarlo? ¿Puedes buscarlo? ¿Puedes oír? ¿Puedes buscarlo? Es demasiado grande. No puedo decirlo, no puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieren un hermano de los terminados? No Ellos tienen pilas sin publicar Yo no sé qué pasa ¿Por qué me hacen eso? Ah, yo creo que puedo decir Porque ya me hacen parte Ven acá, pero ¿Y qué es lo que es con la película de Yu Yu Yu? Yo no entiendo Porque dije que salió el 24 En toda América Central Menos en la República Dominicana ¿Por qué no somos parte del Caribe? Cuando ya se le hagan a veces discriminatoria No, América Central Nosotros somos América Central Pero que ya se sigue tan separando del Caribe Como una región de una parte Porque se va a hacer así Pero no debería Porque no hay No debería ninguna Porque no hay un Un Crunchyroll para América Central Y para América del Sur Incluso son para Latinoamérica Ajá Ay, que Dios mío Bueno Given está Pila del Chulo Realmente me gustó Pila Lo voy a seguir Lo vamos a seguir bien No sé Y yo voy a leer Marga Y yo voy a leer Marga Y yo estoy que ya Ahora Porque es demasiado Que me gusta En quien quiero saber Pero bueno Al paso Al paso Ese es mi problema ¿Sabes lo que pasó ayer? Yo estaba leyendo Un manhua Era la 10 Cuando se acabó El último capítulo O sea No era el último capítulo Que se terminó Sino que es verdad No había subido más Era como la 2 de la mañana Y yo estaba como De oh Entonces Pero nada Oye A quien no le pase A quien A la persona A quien no le pase eso No es humana Es muy cierto Sigamos grabando Ay verdad Bye